¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Kilo, soy una mexicana que se casó con un vikingo y vivo aquí en Noruega. Hoy venimos a usar los sakebret, que le llaman aquí, que son como los trineos con los niños. No ha caído mucha nieve, y ahora que está cayendo un poquito más aquí, pues vamos a aprovechar. Así es que, acompáñenme. Hay muchos tipos de trineos o a quebrer para jugar en la nieve. Están los Sparks Totti, en este uno puede ir sentado y otro empujando parado por atrás. Y todos los demás que se deslizan le llaman a quebrer. Pero estos son los Ratshelke. Se los regalaron en Navidad este año. Son más pesados, pero para la montaña están bien. ¿Dónde están, no? Bueno, y cuando ya se cansaron de jalar, pues pobre Miseria porque le toca jalar a los dos. Pero bueno, está fuerte el vikingo, aguanta. ¡Ay, está cayendo más nieve ahora! ¡Ay, está cayendo más! ¡Ay! ¿Shall I come back to the car? ¡Ay! En realidad no hay mucha nieve, pero pues ya los osos estaban desesperados por jugar en la nieve, eso es que... ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya extrañaba a venir a la montaña! ¡Ay ya! Hace mucho que no veíamos porque... pues por el curso... ¡Ya! ¡Ay ya! 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 ¡Qué lello! ¡Say ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡AH! ¡Ah! ¡較! ¡Aco! ¡Ah! ¡Pues sí que vaya! ¡No, nadie! ¡Nadie! ¡Pues sí que vaya! ¡Toma un besito! ¡Ven! Abortamos misión porque hay mucha nieve, ¿eh? ¿Ah? Está cayendo muchísimo y ya no se ve nada, entonces mejor cuando acabe de nevar va a regresar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Ahí ya no se ve nada así! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí no se ve nada! ¡Ahí no es nada así! ¡Ah! Agárrate fuerte! Babu, babu, babu! Babu, babu! Babu, babu! Babu! Te buzai! Babu, babu! Ay, qué racha! Mamá! Mamá! Mamá lo... Mamá lo... ¡Qué lindo es eso! Cuidado ahí! Cuidado porque viene la grandota, eh? Ay, qué racha! Ay, qué racha! Babu, babu, babu! No, no! No, no! No, no! No, no! Ya no se ve ni dónde está el... El dios de mi vida! Está animando muchísimo! Yo creo que ya, nos vamos! Ya no se ve nada! Allá estaba la vista bonita! Ya no se ve nada! Espero que este celular sea a prueba de agua y nieve! Como lo anuncian! Porque si no, no van a poder ver este video! Ayy! Ayy! ¿Por qué, papas hay? ¡Gracias! Bueno, yo me voy a llevar el auto más para abajo Creo que ya se cayó, ahí la osa Está súper frío Está cayendo muchísima nieve Yo voy a bajar el auto Porque ellos felices Pero yo me estoy congelando, ya me metí al auto Y nos vamos a bajar un poquito más para el pueblito No se ve nada Miren cómo está Ya se bajaron Mister y los ositos Porque están fascinados Y bueno, yo me bajo el auto Pero bueno, como ven, pues Fue una nube Ya cesó un poquito la nieve Pero justo cuando estamos en la montaña cayó muchísimo y se siente muy frío Y luego la osa se lo vieron los guantes aquí en el auto Y bueno, entonces ya mejor decidimos bajar Pero yo creo que se van a ir hasta el pueblito En sus trineos porque están encantados Ah, creo que ahí ya los... Ah, miren, ya está Mister está jugando ahí Ya lo vi Ay, eso sí que está divertido Ay, yo lo quiero Miren, ahí está Mister, ya lo vieron Ay, qué barbaro Ya se fueron los trineos hasta allá abajo Bueno, felices Yo también quisiera Pero pues Necesitamos una GoPro Para filmar desde el trineo Manejando bien espacito Ya se atoraron ahí Miren cómo se ve Yo creo que se van a ir hasta la tienda Los niños aquí en Noruega En las escuelas Les enseñan desde el kinder, de hecho Hacerse a un lado Y estar bien al pendiente de los autos Porque afortunadamente aquí es muy seguro Y los niños Se van caminando a casa Solos Pero les enseñan mucho Que tengan cuidado con los autos Por eso ven que los osos Por ahora se inmediatamente Se quieren hacer a un lado Cuando yo vengo atrás de ellos Porque Bueno, saben que están en el camino De los autos Y se tienen que hacer a un lado Pero bueno, obviamente Yo vengo manejando muy despacio Atrás de ellos Para filmarlos Ahí viene otro auto Enfrente Y a ver si se da vuelta aquí Ven Ahí viene un auto Y lo que hacen Pues es hacerse a un lado Así es como les enseñan A los A los pequeñitos Ah, afortunadamente El auto va a dar vuelta aquí Y bueno, como ven Esto es bien divertido Lástima que Que no tengo una cámara Para filmarles Al mismo tiempo Que yo me pudiera trepar Ahí con la osa Y la verdad No sé si Si este celular Resista Las temperaturas Y pues una cámara Y mi otra cámara La verdad no la quiero exponer Porque esa sí Estoy segura Que ni con la lluvia Ni con el frío Ni con nada Entonces Pero bueno Pues les enseño Cómo es un Cómo es jugar Con los niños Y sus trineos Aquí en Noruega Y cómo yo tengo que manejar Aquí a 20 Con la nieve Voy bien despacito Por aquí Pero bueno Esta nieve Que apenas está cayendo Y está muy suavecita No es tan peligrosa Porque Es una nieve Ay no sé cómo explicarlo Pero es una nieve fresca Que Que los autos No se patinan Los autos se patinan Cuando Se hace hielo Y bueno Cuando se hace Como más Como cuando está muy suelta También se hace Se resbalan más La osa directo Hasta la tienda Ya reconocen aquí Donde andamos ¿No? ¿Se acuerdan cuando estuvo El festival del Del ejercicio Ya bajamos aquí A la tienda Del pueblito Y bueno Misery es el más divertido Ahí con los osos polares Ay yo no sé Dónde está aquí La orilla Del Del camino Pero bueno ya Lo más loco es Comprar is Helado Cuando está todo nevado Se antoja Helado Ya estamos de regreso Y los ositos Van a jugar con la nieve Y van a ser Un muñeco de nieve Pero déjenme decirles Que la nieve Tiene que tener Una cierta consistencia Para que se pegue A veces Si está muy aguada No se pega la nieve Entonces no se compacta Y no se puede hacer El muñeco Pero Este De todas maneras Les comparto fotos De otros años Porque Hemos hecho muchos Muñecos de nieve Afortunadamente Y espero que Que nos queden Muchos más Por hacer ¿Ven? Sí Eso sí se está pegando ¿Verdad? Solo Empiezan a girar Así la bolita De nieve Cuando la consistencia Es correcta Entonces si no Me empieza a atacar Bueno ya los osos Por ahora son expertos En hacer muñecos Pero ahorita La verdad es que Casi no hay nieve Está muy poquita nieve Ay miren Ya que bolota hizo Voy a bajar No hay que le más Bueno, los osos polores están en su hábitat, pero a mí se me da mucho frío Y más cuando hace viento, la verdad es que se siente mucho frío Y es que hay mucho viento y cuando hay viento es cuando se siente más frío Entonces, se queden ahí cuando los osos ya me voy a meter Si te gustó este video, dame like y suscríbete al canal Dale click a suscribirse Sígueme en mis redes sociales donde tenemos un contacto mucho más frecuente Y no se te olvide activar la campanita al lado del botón de suscribirse Para que así te lleguen las notificaciones en cuanto suba el video Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto Peace ¡Suscríbete al canal!